A través de sus redes sociales, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, publicó que espera que este viernes pueda reconsiderar la mesa de salud lo planteado por la mesa económica. Esto se refiere al abrir los cines, teatros, parques públicos, entre otras actividades que anunció el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, este jueves. Mientras tanto, el rector señaló que independientemente de la decisión, la Universidad de Guadalajara no abrirá sus teatros, cines e instalaciones deportivas hasta que la pandemia esté en fase de control. El nivel de contagios que enfrentamos exige que todas y todos sigamos extremando precauciones. Así lo haremos en la UDG. Cuidémonos entre todas y todos, expresó. Cabe recordar que este jueves por la mañana, Alfaro Ramírez informó que debido a que Jalisco se encuentra por tercera semana en color naranja en el semáforo epidemiológico del gobierno federal, la próxima semana se homologarán las actividades permitidas. Sin embargo, esto no quiere decir que Jalisco esté avanzando hacia la fase 1, toda vez que nos mantendremos en la fase de responsabilidad individual. Afortunadamente Jalisco por tercera semana consecutiva aparece en el semáforo naranja y la decisión que hoy tomó la mesa de reactivación económica es que para la semana próxima no habrá, no avanzaremos hacia la fase 1, nos mantenemos en la fase de responsabilidad individual, pero vamos a adecuar y a homologar las actividades permitidas por la autoridad federal en el semáforo naranja, que son básicamente las mismas que nosotros teníamos, más algunas consideraciones que no estaban en la propuesta original de nosotros. Cabe mencionar que la semana pasada el rector Villanueva Lomelí también anunció el cierre total de actividades administrativas presenciales, al menos durante los próximos 15 días, es decir, desde el lunes 22 de junio hasta el domingo 5 de julio, debido a los casos que se registran en el estado por COVID-19. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.